El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, avaló una vez más la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que confirma la continuidad gubernamental en la República Bolivariana. El Parlamento, que reconoce, que dio permiso, prorrogó el permiso al presidente ya que esté todo el tiempo necesario para la represión de su salud. La Corte Suprema de Justicia también hace lo mismo, y lo mismo por supuesto el Poder Ejecutivo, el Vicepresidente, es decir, los tres poderes del Estado, sumado a la cuestión de la OEA, sumado a 23 países de América Latina y el Caribe, sumado a 32 organizaciones sociales que dan respaldo a lo que se ha hecho en Venezuela, sumado a esa gran concentración, no sé qué más quieren, si esto no es legitimidad, que me disculpen.